Hoy comienza este juicio por jurados que va a sentar en el banquillo de los acusados a Darío Jesús Chávez, de 38 años, acusado de matar a mediados del 2020 a Melody Barrera, de 27 años. Bueno, vamos a preguntarle justamente al abogado defensor de Chávez, a quien ya tengo aquí a mi lado, Pablo Casabán, ¿cuál es el planteo que va a presentar la defensa en el día de hoy? Muy buenos días, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora, en unos minutos, comienza la audiencia de selección de jurados y a la tarde están los alegatos iniciales. Nosotros vamos a plantear lo que venimos planteando desde el principio, desde el momento en que tomamos la defensa, que es que en el caso de Chávez, que ha reconocido la autoría del hecho, pero estamos discutiendo que lo que en realidad ocurrió fue una legítima defensa por parte de Chávez ante un ataque ilegítimo de Melody. Esta circunstancia no es menor, toda vez que las acusaciones, las dos, han omitido esta circunstancia del ataque ilegítimo. En definitiva, acá lo que nosotros vamos a plantear es una legítima defensa o un exceso, una legítima defensa de Chávez respecto a un ataque por parte de Melody. ¿Ya declaró Chávez en otra oportunidad? Sí, declaró durante la instrucción. Inmediatamente nosotros tomamos la defensa, nosotros no fuimos defensores en el primer momento. Les recomendamos que relatara lo que había ocurrido y así lo hizo y todo el plexo probatorio acredita justamente la verosimilitud del relato de Chávez. ¿Se van a tratar de probar de que no mató a Melody solo por odio, por género? Exactamente. Acá a Chávez se lo acusa de cuatro agravantes. Una por matar en función policial, lo cual no es cierto, no está en función policial, por alevosía y ensañamiento, lo cual también está desacreditado. Y lo fundamental es que se dice por parte de las acusaciones que él mató por odio a la expresión de género, lo cual también está acreditado que no es cierto. Pero acá lo que está claro y acreditado es que Chávez sufrió un ataque ilegítimo que no provocó él ese día y luego se defendió. Lo que hay que diluciar a nuestro juicio es si esa defensa fue dentro del marco de la legítima defensa o un exceso en la legítima defensa, pero no por ninguna de las agravantes que pretenden las acusaciones. ¿Odio a la expresión de género es, digo, el primer juicio con esta calificación, por lo menos aquí en Mendoza? Tengo entendido que sí, porque la verdad que no es común. Puede ser que haya ocurrido en otra circunstancia y no se lo haya calificado de tal modo. Pero insisto, esta calificación para nosotros no es correcta y es justamente lo que vamos a plantear. Acá no se discute quién mató a Melody, se sabe quién mató a Melody y lo ha reconocido el propio Chávez. El tema es acreditar por qué y cómo fueron las circunstancias de ese hecho. Y justamente eso es lo que va a cambiar absolutamente la calificación y confiamos en el criterio, en el sentido común del jurado. Criterio, buen criterio y sentido común y lógica que hasta ahora ha estado docente en los operadores jurídicos técnicos. Pablo Casabán, en caso de que se pueda justamente comprobar esto que intenta explicar la defensa, ¿cuántos años de cárcel caberían para justamente Chávez? En el caso de que se lo encuentre culpable por un exceso en la legítima defensa, él responde por la pena del homicidio culposo. Con lo cual, obviamente, no es que quede impune el delito, sino que con una calificación que nosotros entendemos sería la lógica. Muchas gracias, abogado. No, a ustedes, por favor. Bueno, hasta allí la palabra de Pablo Casabán, entonces, desde el polo judicial, donde va a comenzar en minutos nada más este juicio por jurados, entonces, contra Darío Jesús Chávez, acusado de matar a mediados de 2020 en Guaymallén a Melody Barrera, si bien digo de 27 años. Está no. Bien, Pablo, muchas gracias. Muy amable, un momento que va a ser histórico. Sin lugar a dudas, vamos.